¿Qué pasa con José Ramón Martel? ¿Qué pasa con José Ramón Martel? Y entonces pues yo ahí, pero además le puse las cruces, porque veo que como él anda con su cámara, viendo a ver qué foto le toman y a ver qué puede subir, yo le dije no, que se nota claramente que conmigo no, conmigo no cuentan ni para una plática. Entonces estuvimos ahí los tres, luego el caminé, estaba José Ramón más adelante, estuvimos platicando, fuimos de los últimos en subirnos, él se subió antes que nosotros, entramos el pasillo, éramos varios, nos sentamos en diferentes asientos, y yo no hay nada en el pasillo, tampoco en el avión, y me suena muy raro esto, yo llego después de todo a tres posibilidades. La primera es que lo hayan inventado para poner a la gente a hablar de él por cualquier cosa, porque como todo lo que hablan de él es malo, pues como que andan inventando a ver que hablen algo de él, ¿no? Tratando de desviar la atención, acuérdate que él es un, pero un mago de crear, este, cortinas de humo. Mi segunda tesis es que alguien le haya gritado, efectivamente le haya, que alguien le haya dicho a Ricardo Anaya, cerdo. Bueno, aquí, aquí José Ramón López Beltrán Yedcol dice, que él refirió, ¿no?, que se escuchó, le dijo al Universal, son unos cerdos, son unos cerdos, van a perder, y gritos así, pero fuertes, ¿no? No, jamás. Mira, José Ramón, número uno, no grita. Número dos, es el más pacifista que te puedas imaginar. Yo creo que yo a veces hasta le digo, no, 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 mándalos a volar y hazles y dile, tú no sé qué tanto, porque yo me enojo, pero él siempre me dice, no, no te enojes, dense un abrazo, dense la mano, y yo me puedo enojar muchísimo, pero él todo lo contrario. O sea, José Ramón, ahí sí te puedo decir lo que quieras, es incapaz de decir algo así. Entonces, que alguien le haya gritado a Naya Cerdo, no me llama la atención, no me, no me, digo, no lo pongo en duda, pero que José Ramón haya sido, eso te aseguro y te garantizo que no. Además, en el avión también venía, este, nuestra próxima secretaria de Cultura, que es Alejandra Fraustro, y ella misma ha aclarado que no. Yo hablé con Joaquín López Dóriga, le comenté esto, porque estaban comentando, y voy a decir que Naya dijo, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es él, yo sí te voy a decir, José Ramón ni volteó, pues ni lo vio, ni lo peló, o sea, pero para nada. Bueno, entonces, digo, primera posibilidad, lo inventaron, él y su equipo. Segunda posibilidad, alguien más le gritó. Tercera posibilidad, lo traicionó el subconsciente, y son las voces que oye él dentro de su mentecita, ¿no? ¿Te refieres a Julio Di Vela? No, pues me refiero a José, bueno, a menos que Julio Di Vela, pero Julio Di Vela, ¿qué no era del PRI? Pues él está asesorando a Meade, ¿sí? Sí, es lo que yo digo, o ya se pusieron de acuerdo. Pues no lo sé, por eso te pregunto. Fíjate que yo, ya ves que siempre están tratando de decir que no, es que Morena ya pactó, pues a lo mejor ellos ya pactaron y ya le están haciendo hasta estrategias conjuntas. Acuérdate que Julio Di Vela fue director de Canal 11 durante el gobierno de Vicente Fox. Así es. Y luego recientemente, cuando inició la campaña de José Antonio Emid, se anunció que él se sumaba como apoyo, como asesor o como sea. Así es. Pero hay que recordar una cosa. Bueno, pues número uno, cuando se habla del PRIAN, no es una intelequia, es una realidad. Y que han tenido un trabajo y un muy, muy de la mano. Y que hoy pasan cosas raras. Fox apoyaba a Meade, hoy se supone que apoya a Naya. Julio Di Vela estaba, apoyó inclusive a José Vina Vázquez Mota. Sí. Y ahora apoya a Meade, pero también le está haciendo estas estrategias a Naya. Pues no lo sé. No sé en cuánto sea parte ya de la alianza que traen ahí para tratar de revivir el frente frío de Ricardo a Naya. O estén haciendo algo. Pero lo que sí te garantizo es que José Ramón obviamente no le dijo nada, absolutamente nada. Y ahí, pues no sé si se pusieron de acuerdo. Digo, si está en sus conciencias, si está en su memoria. No lo sé. No lo sé. Yo hace poco me acuerdo que vi en las redes un análisis de un, creo que psiquiatra, que decía que necesita a Naya una revisión. Porque cuando das esos bandazos de que primero, pues era el héroe de la película para él, era Peña Nieto. Al grado que, ¿no te acuerdas que cuando se peleó con Corral, Corral dijo que tenía las manos hinchadas de tanto aplaudirle a Peña Nieto? Sí, sí. Eso dijo Corral cuando se estaban peleando, ¿te acuerdas? Porque todo lo que decía Peña Nieto, él lo aplaudía. Ahora lo quiere meter a la cárcel. Entonces, al rato lo va a volver a amar. Pero entonces, como va de un extremo al otro, no sabemos. Entonces, ahí yo ya de veras... Bueno, tú no oíste nada de parte de José Ramón de lo que dice Julio Di Vela, que le gritó a Naya, le gritó cerdo, son unos cerdos, van a perder, etc. No oíste nada, J. Cole. Lo dejamos de ese tamaño porque esto es un eco que causó cierto revuelo, cierto revuelo. ¿Cómo crees que es la de ocho, no? A mí me parece una bobería, la verdad. A mí también. En un momento tan importante estar en esas boberías, dices, tan de bajo nivel están. No se les ocurre otra cosa más interesante. De veras que dan pena. Y con esa alianza que trae, pues ahora sí que como veo, uno con el otro. Pero yo no sé si son los equipos los que están aliados porque por el otro lado, yo oí a Naya ayer en el debate decir que va a meter a la cárcel a Peña Nieto. Pero también oí a mí que le dijo a Naya que le va a mandar la orden de aprehensión ya. O sea, no que le iba a mandar una cárcel, no, que él ya va a recibir una orden de aprehensión. Y eso está ahí en el debate. Entonces, se llevan recio. Como dice Andrés Manuel, o sea, primero eran los más aliados, el primer promotor de todas las reformas era Naya. Y su héroe era Peña Nieto. Hoy es su villano favorito. Pues a ver quién les entiende. Te agradezco mucho, Ed Col. Mira, efectivamente sobre esto que estás diciendo, José Antonio Midi y su equipo de campaña han presentado ya una denuncia ante el Instituto Electoral por el desvío de recursos de Morena. Probable desvío de recursos tendrían que estar destinados al fideicomiso de damnificados por el sismo y que fueron entregados operadores del partido que tú diriges, de Morena. Fíjate que yo espero con mucho gusto y pacientemente todas las demandas y denuncias que nos quieran mandar. No tenemos de verdad cola que nos pisen ni problema alguno. Sí me deja mucho que desear este Midi porque yo la verdad pensaba que era de un poquito mejor nivel. Pero cuando veo los spots que hace y las guerras en las que se mete, dices, pero qué necesidad. ¿En dónde está metido? Nosotros, la verdad, bueno, tenemos un partido austero. Primero dijeron que no estábamos reportando y hacían cuenta que no es que nos reportemos, es que gastamos poco. Y hay un fideicomiso efectivamente que encabeza está Elenita Poniatowska, Pedro Miguel, y hay un conjunto de gente, el padre Solalinde, y que es para ayudar a los damnificados y que el que quiera dona ahí, el que quiera. Pero el dinero del partido es una cosa y el dinero del fideicomiso es otra. Si me quieren mandar con mucho gusto, lo recibiré y lo turnaré porque a Morena no le toca, porque el fideicomiso no es de Morena. Nada más quisiera que se informara a mí, pues para que no perdié el tiempo cuando ahorita tendría que estar ocupado en ver cómo ganar votos.